Hola Mister, buenas tardes. Bueno, primera derrota del curso aquí en casa ante un rival bastante fuerte. ¿Qué partido has visto? Bueno, primero que nada, darle las felicidades al Lanzarote porque como te he dicho es muy buen equipo. Yo creo que ha venido aquí hoy con las ideas muy claras. No siento de manera excesiva muy superior a la Aruca, sobre todo en el aspecto defensivo. Pero sí es verdad que se notaba el nivel que tienen, sobre todo una vez que llegaban a área, los movimientos que hacían cuerpo a cuerpo. Yo creo que la diferencia entre el Lanzarote y el Aruca hoy ha sido la intensidad que ellos le han puesto. En las acciones individuales, uno contra uno, ahí el Lanzarote ha sido muy superior a nosotros. Y eso, bueno, al final son cúmulos de circunstancias que te llevan a quizás a no poder ganar. En cuanto a los goles, bueno, no me gusta nunca señalar ni nada. Yo creo que el segundo gol marca un poco la diferencia porque hasta el 1-0 estuvimos más o menos regulares. Pero sí es verdad que el gol, esa segunda falta que nos pita una carga hombro a hombro y que luego al final termina dándole cinco metros hacia adelante, termina en gol. Con una circunstancia que, hombre, quieras o no, es un gol que nos marca fruto de un error. Y el tercer gol es un saco a favor de la Aruca, se lo da al Lanzarote y termina en gol. Independientemente de eso, obviamente yo creo que han merecido ganar ellos porque así lo han demostrado con el resultado. Y nosotros seguir trabajando y aprender de este tipo de partidos que hay que darle un poquito más de intensidad. Mister, sabí en momentos del partido bastante enfadado con la torcida arbitral. ¿Qué ha pasado? Bastante y se lo dije, pero bueno, también es verdad que aquí cuando todos intentamos, todos los colectivos, jugadores, árbitros, entrenadores, cuerpos técnicos, que todos somos deportistas, que todos estamos a una intensidad y a una intención porque todos trabajamos en la semana por esto. Y que nunca tenemos que faltarnos el respeto, ni nosotros a los árbitros, ni el árbitro a nosotros, ni a los jugadores, que fue lo que pasó en muchos momentos del partido, con comentarios fuera de lugar provocando a los futbolistas. Eso sí es verdad que creo que hay que atajarlo y fue lo único que le dije, a lo cual no quiso hablar conmigo. Y al final del partido le dije que cuando tenga un rato, fuera de que tenga la ropa de arbitraje, porque es superior en este caso de jerarquía, yo puedo salir perdiendo. Cuando tenga un rato me gustaría sentarme con él. Viste, además de eso, con esto acabamos. ¿Preocupado por la evolución de la Rucas en casa? ¿Una sola victoria? No, 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 la verdad que no, porque estaría preocupado si no hiciéramos cosas por ganar, si viéramos muchos errores, si los entrenamientos no se están dando bien, pero yo creo que estamos en el camino, lo hemos dicho, somos un equipo joven, somos un equipo que estamos en construcción. Estoy súper contento con la actitud que están teniendo, aún así el partido de hoy, salvo errores puntuales, estamos contentos. El otro día en Tenerife perdimos, hicimos muy buen partido, hicimos muy buena imagen y no, para nada, la verdad que estamos, es el camino, hay que ganar, perder y a veces perder te ayuda a mejorar, así que yo soy de esa opinión. Gracias, Mr. Ánimo. Gracias a ustedes.